¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Directamente desde Xochimilco y su atlante Madero Veracruz Música para tus oídos y para bailar Estamos grabando nuestra producción siempre en vivo En el estudio de AGM desde Tampico, Tamaulipas Mira cómo se mueve Bailando, bailando Esto es con mucho cariño A toda nuestra gente En toda la región De Xochimilco, Atlante Madero, Chico Antepec, Benito Juárez A todo el norte de Veracruz y Puebla ¡Saludos, saludos! Mira por Río, Pantepec, compadre, saludos ¡Eh! ¡Oilo, oilo! Suénale, pa'o Suénale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre en vivo!